Además de felicitarle, queremos recordarle que solo faltan cinco días para Navidad. Nosotros compramos esta producción, nos la ofrecieron en Demos, nos la ofreció un grupo que estaba en Monterrey, que era propiedad de los de la XCT de Monterrey, que era Grupo Pipsa, Publicidad de Producciones de Monterrey. Y ellos nos vendieron esta producción, junto con otras más, que eran promociones de venta para los clientes, que el Centro Comercial Visión, que el Cajón del Sol, que Carmelo Piña, que gente así que tenía buenas posibilidades de aceptar una promoción de ese tamaño, la podían comprar. Y nos hicieron, nos dieron la confianza para hacer ese trabajo, y ahí está todavía hasta la fecha. Lo tenemos desde 1970. Es más, yo no lo he escuchado en ninguna otra parte. A pesar de que se vendió a nivel nacional, en cada estado le dieron a una sola estación. No lo he escuchado en ninguna otra parte. Y lo tenemos vivo todavía, a pesar del cambio de tecnología, porque esto está grabado en cintas de acetato de un cuarto de pulgada. Entonces, ya las máquinas ya no lo reproducen, ya se atrofiaron las máquinas, ya no hay máquinas que lo reproduzcan. Pero alcanzamos a rescatarlo, digitalizarlo y lo tenemos vivo. Que toda la gente lo recuerda con mucho, les trae mucha nostalgia. Es una tonadita muy pegajosa, muy agradable, y como no es una sola, es diferente cada día. Entonces la gente le llama mucho la atención, no cansa. Y a nosotros nos llena de satisfacción saber que la gente lo pide y que los patrocinadores también le tienen mucha fe a ese producto, porque es una forma de llamar la atención muy bonita, muy agradable. La ponemos desde el día 10, que faltan tantos días, y el día 25, ya dice, hoy es Navidad. Queremos recordarle que hoy es Navidad. Y con eso terminamos. Los invito a escucharlo, vamos a incluir una de las versiones que se pasan en los diferentes días de este jingle de la cuenta regresiva navideña de Torres Copórtico. Además de felicitarle, queremos recordarle que será muy feliz en esta Navidad. Que todos sus deseos se cumplan y que tengan la mejor de las Navidades. Son los deseos de Torres Corporativo Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!